Bueno, esta próxima propuesta que estamos iniciando este próximo sábado 20 de agosto tiene que ver con el convenio firmado hace un tiempo por nuestro intendente, por nuestra municipalidad y el decano y el secretario de extensión de la Universidad Tecnológica Nacional. Ese convenio, la firma de ese convenio nos ha abierto puertas, digamos, para generar distintos espacios de formación acá en Villa General Belgrano y decidimos como iniciar con un programa de formación que se llama Sinergia Digital. De ese programa de formación nosotros vamos a estar lanzando este sábado el primer curso. Este primer curso se llama Nuevas Tecnologías y tiene como tres módulos que son temáticas que son complementarias entre sí. ¿Cómo son? Impresión 3D, luego la aplicación, digamos, de diferentes software, digamos, el internet aplicado a las cosas de la vida cotidiana, y por último, conocimiento sobre robótica. O sea que va a ser, digamos, una formación muy práctica y que va a permitir, como lo decimos siempre, formar personal capacitado para lo que va a ser luego todo lo que se implementa en el parque tecnológico. Por eso nosotros, tal como lo dijo el intendente de varias oportunidades, vamos a ir generando distintas instancias de formación en tecnologías, en desarrollo de software, en programación, en robótica. Esta es una de ellas. Por lo tanto, bueno, les pedimos que se inscriban, que participen, que es muy importante para todos. ¿Quién está dirigida puntualmente? ¿Se requiere tener algo de conocimiento de estos temas? Bueno, está dirigida a personas a partir de los 16 años, jóvenes, adultos, creemos que son los que más se van a inscribir. No es necesario tener una formación previa ni conocimientos previos. Este curso va a ser dictado los días sábados en lo que llamamos el nodo tecnológico. Ustedes van a ver ahí en los flyers que están circulando en nuestras redes. El nodo tecnológico es un espacio de capacitación que es municipal y que luego va a ser trasladado a lo que es el parque tecnológico, pero hoy está funcionando en el salón, en el salón de eventos. Es una sala con computadoras, con equipamiento de última tecnología, de última generación. Esto fue también, digamos, a partir de un proyecto, digamos, vinculado al parque tecnológico y generado por nuestra municipalidad. O sea que la gente que participe de estos programas de formación va a contar también o va a poder utilizar ese nodo tecnológico con material y equipamiento de última, última generación y tecnología. O sea que eso también nos pone muy contentos de poder arrancar como con todo a la vez. ¿Todas clases presenciales? Van a ser clases presenciales excepto en el tiempo que esté la fiesta, la Octoberfest. Ahí los profesores, cabe aclarar que son profesores que vienen de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, o sea que también cuentan con una amplia trayectoria en formación y todo. Ellos han planteado que por ahí en esa fecha las clases van a ser virtuales, que serán dos clases. El curso dura desde el 20 de agosto hasta el 22 de octubre. Si bien es un curso arancelado, es importante aclarar que hay becas disponibles. Entonces, nosotros no queremos que nadie se quede afuera. Por eso es importante que llamen al número que figura ahí en el flyer, que se comuniquen, porque nos interesa que nuestra comunidad esté formada en estos temas. ¿Hay facilidades para quienes no puedan acceder al pago? Totalmente, hay facilidades de pago. Es más, el curso empieza el 20 de agosto y se va a comenzar a pagar los primeros días de septiembre, porque sabemos que justo está comenzando a fin de mes y cuando no se pueda acceder, digamos, al pago, va a tener la evaluación correspondiente y poder acceder a una beca. Así que les pedimos eso, sobre todo también a los jóvenes, a los adultos. Hoy sabemos que estos temas son útiles para todo, para los comercios, para las escuelas y para cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, los invitamos a que participen a partir de este sábado 20. ¿Cuál es el costo? Tiene un costo de 8.000 pesos el curso completo, que son dos meses. Obviamente que se puede pagar en dos meses, en dos veces, perdón, cada mes 4.000 pesos. Y si no, bueno, pedir, digamos, la solicitud de una beca y ahí se evaluará la situación, ¿no? Entonces, ¿habrá cupos con esto también? ¿Hay que informarse para poder acceder a un lugar? Sí, sí, totalmente. Hay cupos disponibles, todavía hay cupos disponibles. Piensen, digamos, que nos han permitido, digamos, que lleguemos hasta las 30 personas. O sea, que todavía nos falta completar ese cupo. Así que pueden llamar al teléfono, pueden enviar un mail, que van a ser rápidamente respondidos más en esta semana, porque, bueno, ya estamos a punto de empezar, ¿no?